Este Festival Canario de hoy vuelve a celebrarse en la idílica isla de San Miguel de la Palma, concretamente en el histórico recinto del Teatro Chico de Santa Cruz de la Palma. Pero en esta ocasión van a ser las gentes del Valle de Aridane las que van a llenar este espacio folclórico con música de las dos orillas, música canaria y música sudamericana. Gente de los llanos de Aridane, de Tazacorte y de la ciudad del Paso. Y tenemos aquí, en esta ocasión, al presidente don José Paco Hernández Guimera y a su director musical, Miguel Nazco. Buenas noches. Hola, buenas noches. José Paco, ¿cómo funciona el grupo Los Arrieros? Este es su nombre. Hombre, funcionar, funcionamos, la verdad, francamente bien. Somos 30 personas... Que se llevan muy bien. Sí, por supuesto. Muy amigos. Enamorados de la música. Eso lo vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver. Pero muy bonito y una cosa que no se puede palpar sino si no se les oye. Eso lo oye. ¿Y reciben muchas subvenciones? ¿Muchos apoyos? Bueno, no. No. Teníamos que recibir algo más. La verdad es que es pobre. Yo creo que todos los grupos reciben muy pocas subvenciones. Pero yo espero que a partir de ahora sí vamos a recibir, no nosotros, sino los grupos folclóricos general. Ese es un mal endémico. Yo creo que eso pasa en todos los grupos. Por eso mismo lo que se conoce es lo que se ama. Y yo creo que de hoy en adelante vamos a tener esperanza. Y yo creo que Los Arrieros, como todos los grupos, van a recibir más apoyo. Eso que sí. Yo espero que sí. Miguel, buenas noches a ti también. Buenas noches. Esto, Los Arrieros, creo que ya llevan ya siete discos en su labor y que han lanzado el último, larga duración, un disco precioso, Orillas. ¿Qué significa ese disco para ustedes? Bien, significa este último disco, Orillas, la culminación de un trabajo importante y la realización de alguna manera de un cambio de ritmo, y un cambio de estilo en cuanto a Los Arrieros. Son 23 años de trayectoria musical. Los Arrieros tuvimos un comienzo en cuanto al folclore en sí, pero bien, hemos ido cambiando porque así lo han exigido las personas que nos escuchan y hacia quien va dirigido nuestras canciones. Este último disco, Orillas, tiene todos los temas dedicados al folclore hispanoamericano. Y yo creo que esa culminación y ese disco que esperábamos Los Arrieros y, por supuesto, todo el público en general. Bueno, una bella página en el quinto centenario del descubrimiento de América. ¿Piensan ustedes volver pronto a América? Bien, nosotros teníamos un compromiso cuando en el año 89 tuvimos la gran oportunidad de visitar la isla hermana de Cuba con una embajada cultural. Ese compromiso de volver, de volver con nuevas canciones, sobre todo de algunas que recogimos inéditas y anónimas en la isla de Cuba. Y con ese compromiso nos quedamos. Seguimos trabajando y, por supuesto, no están en olvido, ni mucho menos, que Los Arrieros no solo vuelvan a Cuba, sino a Venezuela también y a otros países de Latinoamérica. Claro que sí, hay que recorrer todas y cada una de las repúblicas hermanas. Pues nada, señores, sobran nuestras palabras y con ustedes, para todos ustedes, el mensaje musical de Los Arrieros del Valle de Arinaldi. ¡Cantan los arrieros de esta dulce polca que cantaron sus abuelos! ¡Canto de una tierra, canto de una tierra, reguán que nos dejó! Lo bailan las viejas, lo bailan los viejos, en la fiesta de telón, de las nieves, el piso y el salvador. Van cantando van los palmeros al sol, unas inigual notas de su región, en la folca que un canario cantó. Cuando América se fue, en el marco de Molón, van cantando van los palmeros al sol, unas inigual notas de su región, Es la folca que un canario cantó, cuando América se fue, en el marco de Molón. ¡Cantan los arrieros, cantan los arrieros de esta dulce polca que cantaron sus abuelos! ¡Canto de una tierra, canto de una tierra, de un reguán que nos dejó! Lo bailan las viejas, lo bailan los viejos, en la fiesta de telón. ¡Cantan los arrieros, cantan los arriesgados! ¡Gracias! 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 Por ellas canto, por ellas quiero, porque es mi tierra, soy parte de él, aunque no pueda vivir en él. ¡Cantar, cantar! ¡Lanzarote, fuerte, ventura! ¡La gran canaria, hierro y gomés! ¡A tener isla y también la paz! ¡Madre del alma, como las pies! ¡A lanzarote, fuerte, ventura! ¡La gran canaria, hierro y gomés! ¡A tener isla y también la paz! ¡Madre del alma, como las pies! ¡A tener isla y también!